A ver, el calendario del viento, ¿lo tienes? ¿Sí? Pero lo tienes de verdad, no como aquella vez que me lo trajiste el 20 de diciembre. El panettone, ¿cómo va? ¡Hombre, turrón no! ¡Que está pasado de moda! Árbol de Navidad está... Tietitas está... El Belén, no, no, no. El clásico no. Este año lo quiero inclusivo. Sí, sí, sí. Pues búscalo. Cuentito de Navidad para los niños está... ¿Cómo que en tu pueblo no hay casitas de pan de jengibre? A mí no me cuentes tu vida. ¡Encuéntrala! Es alucinante, de verdad. Celebrar la Navidad cada vez es una actividad más difícil. Como la presión social es tan grande para que todo esté perfecto, hoy te damos un respiro contándote cómo preparar tres platos principales bien fáciles. Pon las pasas a remojo en agua caliente. Moja unas hebras de azafrán en un par de cucharadas de agua hirviendo y déjalas que infusionen. Aplasta los ajos con el lado de un cuchillo. Dóralos en una sartén grande con un chorro de aceite a fuego medio. Cuando estén ligeramente dorados, sácalos de la sartén y resérvalos. Salpimenta los filetes de rape. Sube el fuego y cuando la sartén esté bien caliente, dóralos por un lado. Después, dales la vuelta con cuidado y déjalos un minuto más por el otro lado. Pon en la sartén otra vez los ajos y añade las hojas de laurel, el fino, el agua con el azafrán y las pasas. Baja el fuego y deja cocer unos minutos hasta que el alcohol se evapore, girando el rape de vez en cuando. Rectifica de sal si hace falta. Tuesta ligeramente los piñones en una sartén pequeña y añádelos al rape. Tritura las nueces en un mortero o con un robot de cocina. Salpimenta el pollo y dóralo a fuego medio-alto en una cazuela grande. Hazlo por tanda si es necesario. Retira los trozos y reservalos. Baja un poco el fuego y pon la cebolla picada en la cazuela. Añade aceite si es necesario. Unos 10-15 minutos después, cuando la cebolla se haya ablandado, incorpora la canela, el azafrán y otras especias en polvo que te gusten como cúrcuma, comino o pimienta negra. Cocina durante 1-2 minutos. Vuelve a poner los trozos de pollo en la cazuela y añade las nueces, el zumo de granada, la miel, el zumo de limón y la sal. Remueve y en cuanto empiece a hervir, pon el fuego suave para que se cocine lentamente. A los 20 minutos, saca las pechugas, comprueba si están hechas y reservadas. Deja el resto unos 30 minutos más o hasta que la salsa haya espesado y el pollo esté bien hecho. Devuelve las pechugas a la cazuela y rectifica de sal, miel y zumo de limón al punto que te guste. Decora con menta y perejil picado y granos de granada. Pon las setas desecadas en un cuenco con agua muy caliente durante 15 minutos o los que indique el envase. Calienta el horno a 180 grados. Pica los porros y la cebolla y rehógalos en una sartén con un chorro de aceite de oliva a fuego medio unos 10 minutos. Añade el tomillo, los champiñones laminados y las setas rehidratadas bien escurridas. Ojo, no tires su líquido porque lo usarás luego. Saltea unos 5 minutos, salpimenta al gusto y reserva. Prepara la bechamel calentando en una olla mediana a fuego lento dos cucharadas de aceite. Añade la harina y cuece unos 4 o 5 minutos. Incorpora poco a poco el caldo de rehidratar las setas sin dejar de remover para que no se formen grumos. Después, añade también lentamente la leche removiendo sin parar. Cocínalo a fuego muy lento y remueve todo el rato hasta que se forme una salsa cremosa. Salpimenta al gusto y retira del fuego. En una fuente de horno, extiende primero la tercera parte de la bechamel. Cubre uniformemente con una capa de láminas de lasaña y encima extiende una tercera parte de la mezcla de setas y puerros. Reparte por encima el queso gorgonzola y tapa con otra capa de láminas de lasaña. Vierte otra tercera parte de la bechamel y otra más de la mezcla de puerros y champiñones. Reparte por encima el queso crema y cubre con otra capa de láminas. Por último, vierte encima el resto de la salsa y de la mezcla de puerros y champiñones y raya queso manchego semicurado por encima. Añade un poco de pimienta negra y hornea unos 30 minutos. Lista de villancicos de Spotify. ¿Está la de María Carey? Bueno. No, no, es que yo si no está todo perfecto no hago nada. No, 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 es que yo si no está todo perfecto no hago nada.